El mundo del teatro, dentro de las actividades culturales de una sociedad es enormemente importante y, para hablar de un teatro actual, de una de las corrientes que hoy en día tienen también su gran auge y apogeo, las dramaturgias femeninas, tenemos hoy la oportunidad de tratar con una de las autoras más significativa dentro del panorama del teatro español actual. Ella es Laila Ripoll. Bienvenida Laura, Laila y muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar muy distendidamente sobre el teatro, sobre tu actividad teatral y cómo ves la visión del teatro en el mundo, en la sociedad actual y si te parece podemos empezar por ahí. ¿Cómo consideras tú el teatro en la vida social y cultural de la España de hoy? Bueno, yo considero que el teatro en nuestro país ha sido un pilar fundamental de nuestra cultura, de nuestra forma de ser, de nuestra manera de ver la vida. Creo que no se puede entender lo que es este país sin pasar por Lope, por Calderón, por Tirso, sin haber tenido esa edad de oro del teatro y sobre todo también a nivel antropológico y a nivel social, todo lo que se generaba en torno de ese espacio, todo lo que se generaba en torno a esas historias, a ese entretenimiento que también lo era, donde se reunía todas las clases sociales y algo de eso nos ha tenido que quedar como sociedad y si lo hemos perdido, pobres de nosotros. Y el teatro es una manera de ver al otro, de reflejarse, como decía Aristóteles, la catarsis, de producir en nosotros, en los espectadores, una actividad siempre en beneficio de hacernos pensar y de hacernos ser de otra manera diferente de la que realmente somos. Y otro de los factores que hoy en día también es muy importante es la plasmación de las mujeres escribiendo teatro, no solamente actuando de toda la vida, las actrices, además no toda la vida porque en el siglo de oro recuerdas que los papeles femeninos eran interpretados por hombres, pero realmente lo que vamos en el día de hoy, en la actualidad, el mundo de la dramaturgia femenina está muy vivo. Sí, yo creo que es un camino largo que todavía queda, pero yo cuando empecé a hacer teatro, la verdad es que los referentes de mujeres que escribieran en España eran pocos, teníamos a Ana Diosdado, estaba Paloma Pedrero, Carmen Resino, había Lidia Falcón, había grandes nombres de mujeres que escribían, pero realmente en cuanto a número eran pocas. Ahora creo que eso se ha dado la vuelta, creo que eso afortunadamente ellas sirvieron de camino, sirvieron de referentes, porque claro, uno si no tiene un referente nunca se plantea que puede hacerlo. Y yo creo que ellas fueron unas grandes pioneras que nos fueron abriendo puertas a otras hasta llegar a un momento ahora mismo que hay muchos nombres fantásticos, desde Lola Blasco a Carolina África a María Velasco, unas mujeres escribiendo fascinantes. Pero lo que también se le atañe a ese mundo creativo es la poca visibilidad que todavía tienen en los espacios públicos destacados. Sí, por eso digo que es un camino largo. Eso es mucho y la representación va siendo cada vez más intensa, pero realmente la visibilidad de la creatividad todavía no va muy paralela, ¿no te parece? Yo creo que debería ser mucho mayor, sobre todo en centros públicos, debería, porque bueno, el teatro privado ya ahí es difícil entrar, pero creo que todavía no refleja la realidad, creo que todavía no reflejan las, creo que todavía hay un, no sé cómo llamarlo, un cierto miedo a que hay un cierto paternalismo, que todavía no somos mayores de edad a la hora de escribir ni a la hora de dirigir, a la hora de tomar decisiones que supongo que eso irá cambiando con los años, pero va lento, va más lento de lo que debería, desde mi punto de vista. Ahora, también hay un hecho importante que es los estudios acerca de las dramaturgias femeninas son ya muy numerosos, por ejemplo, digo por citar uno, nosotros hicimos un proyecto europeo, Dramaturgae, con la Universidad de Toulouse, donde hay un centro estupendísimo que tú bien conoces, o con la Universidad Alemana de Gießen, donde en tres tomos analizamos la realidad actual, puesto que los orígenes son muy escasos, digo, en el siglo de oro, luego mujeres, Anacaro, o en el siglo XIX, etc. Lo que nos interesa es actuar, ver la actualidad de cuáles, y realmente, pues se ve que hay una viveza enorme y que la creatividad está, pues como debe estar, a la par de todas las realidades sociales, ¿no? Sí, esto es como todo, en cuanto nos han dejado, en cuanto se ha permitido el ingreso de las mujeres en todo lo que es la vida artística y cultural, evidentemente eso repercute en que haya más obras creadas por mujeres, si durante siglos no se ha permitido la entrada en las universidades, ni se ha permitido la escritura, si se han quemado textos de Anacaro, ¿qué nos ha quedado? Pues dos textos, quizá, completos, de Sor Marcela, que ha quedado retazos, si no nos queda nada, pues no podemos ver lo que había realmente, y aparte que es lo que hablaba antes, es el tema de los referentes, si uno no tiene referentes, no se plantea que puede hacerlo, si una niña desde pequeña no ve a su alrededor que puede escribir, que hay escritoras que lo puede hacer y que se va a valorar su trabajo, es que no te planteas hacerlo. Pues, tras ese marco, si te parece, podríamos entrar ya a ver un poco de tu trayectoria en diversos órdenes, no solamente como dramaturga, sino también como directora, que tiene ya una larga tarea y muy significativa e importante. Como se dice, de casta le viene al galgo, ¿no? Un perdón por la comparación, vamos a quedarnos en los orígenes. Tu familia pertenecía al teatro. Bueno, sí, mi familia pertenecía al teatro, a la radio y a la televisión, sobre todo a la televisión, veníamos de un, en mi casa, yo me he criado, mi madre es actriz, Concha Cuetos, y mi padre Manuel Ripoll, realizador de televisión española, con lo cual yo he tenido la suerte desde muy pequeña de estar yendo a los ensayos, cuando se hacían en la calle Pizarro, de los Estudios 1, y he visto... Un programa maravilloso. Desde muy pequeña he podido ver a Wael, he podido ver a O'Neill, he podido ver tantos textos teatrales, de todo tipo, que yo creo que eso, de alguna manera, también va formándote. ¿Y cuándo te decidiste ya dar el paso, una vez ya? Pues, muy jovencita, yo creo que decidí dar el paso en el instituto, cuando me metí en el Clamateini, ya estamos hablando de finales de los 70, y luego ya entré en la Escuela de Arte Dramático, con 19 años, en la Resab, y ahí hiciste ya la licenciatura. Sí, en interpretación, porque es lo único que había en aquel momento. Yo había estudiado previamente interiorismo, porque también me interesaba mucho el tema de la escenografía, y no había en aquella época donde estudiar escenografía, más que de decoración, interiorismo en artes y oficios, y ese fue un poco el punto de entrada en todo este mundo, claro. Y desde que entraste ya en este mundo, tu trayectoria dramatúrgica ha sido muy amplia, diversa, pero también con unos ejes fundamentales, dentro de lo que ha sido tu labor como creadora. ¿Podrías definirnos un poco los ejes así más fundamentales? Bueno, yo empecé a escribir versionando a Lope y a Calderón. Yo siempre digo que han sido mis grandes maestros, y yo he aprendido a hacer teatro con Lope y con Calderón, sobre todo con Lope. Lope para mí es como un santo laico al que me encomiendo. Porque, y ahora es necesario recordar esos inicios con Mico Micón. De hecho, Mico Micón nace con vocación de poner... Mico Micón, una compañía teatral que, tomando el nombre de, o masculinizando el nombre de Mico Micona, que era una princesa que salía en el Quijote, ella junto con, quien es ahora tu marido, ¿no? Sí, Mariano Llorente, José Luis Patiño y Juanjo Artero. Eso es. Y tuvisteis el acierto de fijaros en esos faros tan fundamentales del teatro, Calderón y Lope, que después van a venir en tu trayectoria, van a tener también... Se aparece. Van a resurgir, van a ir resurgiendo, ¿no? ¿Cómo recuerda esa labor de Mico Micón? Bueno, nosotros terminábamos el curso de Teatro Clásico de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, lo que es Ahora la Joven, el primer proyecto que hizo Marsillac. Fuimos la última promoción y cuando terminó aquello nos quedamos con ganas de más. Porque, bueno, en aquella época eran cinco meses de curso y luego se hacía un montaje, pero se nos supo muy poco. Entonces quisimos ir más allá, profundizar y por eso nos metimos en harina, abrimos el Quijote, pusimos el dedo a ver qué nombre salía, salió el nombre de Mico Micón, del reino de Mico Micón, de donde era originaria la princesa Mico Micona. Y dijimos, bueno, es que es un nombre perfecto, es que si llegamos a buscarlo nos sale igual. Y empezamos, empezamos con Lope. Pero que los orígenes son siempre importantes, ¿no? Y tuvisteis muy buen ojo en ir a esos dos grandes faros que son tanto Lope en ese teatro más, digamos, popular, por decirlo sencillamente, y Calderón con ese barroquismo y esa complejidad de confirmación de estructura dramática tan interesante, ¿no? Bueno, ¿y ahí se terminó Mico Micón? No, Mico Micón sigue, de hecho, bueno, tenemos proyectos y ahí seguimos, y hemos celebrado ya los 25 años, y ahí seguimos con ello, mientras aguantemos, ahí seguirá Mico Micón. Volviendo, entonces, a tu creatividad, son muchas obras, y entonces, si te parece, podemos hablar de dos etapas, no etapas, sino dos temáticas diferentes, o al menos se podrían, la realidad es más compleja, ¿no? Pero digo por simplificar y para el teatro de la memoria, ¿no? Qué tan importante papel tiene en nuestros días a través de la famosa ley de memoria histórica, y que realmente, pues, el revivir la historia del pasado no es con sentido arqueológico, sino para que no suceda lo que no sucedió en etapas anteriores. Y el teatro de esa trilogía de la memoria estaría compuesta por tres obras, como es lógico, de las cuales la primera, Atravilis, que era del año 2001, o 2000. ¿Cuál fue el objetivo ese inicial de este teatro de la memoria? O al menos, si te parece, ¿cómo ves tú esta concepción de ir para atrás, revivir el pasado en un presente? No nació con afán de trilogía, además, de hecho, se extiende en diez años, desde la escritura de Atravilis hasta Santa Perpetua, que es la tercera a la que cierra trilogía, no nació con un afán de ser una trilogía. Yo escribía Atravilis para mi cómicón, precisamente, para la compañía, pensando en los actores que lo iban a interpretar. Luego surgió Los niños perdidos, y sí que había muchos puntos de conexión, y después ya con Santa Perpetua era claro que era una trilogía, que era una trilogía, son obras para cuatro actores, las tres, hay una unidad de espacio, de tiempo, de acción, suceden en tiempo real, en espacios cerrados, todo, o sea, que tenían muchísimos puntos en común, y luego el tema de base, el tema de la memoria, que yo creo que es recurrente en todo lo que he escrito, creo que no hay nada que no hable de memoria, de historia contemporánea, como lo queramos llamar, desde La ciudad sitiada, que fue el primer texto que escribí, a partir de La numancia de Cervantes, precisamente, pero hablando de la experiencia que habíamos tenido en Centroamérica con la guerra, que, curiosamente, todo lo que vivimos en Centroamérica tenía mucho que ver con lo que me contaba mi abuela de pequeña, hasta lo último siempre ha estado la memoria por debajo. En el caso de la trilogía, pues es una memoria de España contemporánea, reciente. Ahí viene, ¿no? Bueno, ¿y por qué ese número de cuatro? Y digo, si tiene algún elemento simbólico. No, tiene el número de actores que había en el Comic-Con fijos. Que eran los fijos. Bueno, pues a veces también es conveniente saber ese tipo de intrahistoria. Ahora, hay un hecho significativo en las tres, que es los personajes desvalidos, con algún defecto físico, ¿no? ¿Eso a qué se debe? Pues no lo sé, pero en casi todos los textos que yo he escrito hay o un perro, o un gato, o un loco, o un fantasma. O sea, y a veces las cuatro cosas. Entonces, no sé, supongo que son fijaciones que yo creo que también tiene mucho que ver con la literatura que uno ha leído, con los referentes que uno ha tenido. A mí siempre me ha fascinado Vallín Clán, siempre me ha fascinado Goya, me ha fascinado Paco Nieva. Hay una serie de cosas de las que uno es deudor. Me ha gustado muchísimo Borges, me ha gustado mucho Edgar Allan Poe, me ha gustado Quevedo, y todo eso, claro, está ahí. Todas las lecturas que uno tiene conforman lo que uno escribe luego. Se ha querido ver también un tanto simbólico la realidad de la cual durante el franquismo estaba viviendo la España actual, que éramos todos unos con algún defecto, una realidad muy miserable. Porque pasar de esas cuatro mujeres, de Atravilis, con ese nombre tan raro y tan concreto, lo de la bilis, ¿por qué pusiste este nombre? Uy, yo es que para poner nombres para las obras soy fatal, soy malísima, es una cosa tremenda. Entonces, cuando de pronto me viene algo, por lo que sea, digo, ya no busco otro porque lo hago, porque soy un desastre. Y Atravilis es un poco, bueno, lo atraviliario, los cuatro humores que forman el cuerpo, la bilis negra, la melancolía, la cosa oscura. La bilis negra que destilaban ellas, ¿no? Y es que eran muy tremendas. ¿Esto tiene alguna conexión con la casa de Bernarda Alba? Tiene todo, 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 la conexión del mundo con la casa. Es que también está Lorca, inevitablemente. Es que tenemos la suerte de tener un patrimonio en castellano tan impresionante que también está Juan Rulfo. Y los niños perdidos ya, esa es ya posterior del año 2005. Eso es, ahí elegir a unos niños metidos en un desván, ¿no? ¿Por qué? Ya sabes que no podemos. Pero yo me quiero ir. Todos, pero no podemos, así que cállate. No, yo se pueda, así que me voy. ¡Dame! ¡Por favor, por favor! Bueno, pues porque es un tema muy doloroso. Yo llevaba mucho tiempo con ganas de escribir algo sobre el auxilio social porque es un tema que familiarmente lo hemos vivido. La madre de Mariano estuvo en el auxilio social hasta los 21 años. Entonces, bueno, son historias que se acaban convirtiendo en algo natural a base de oírlas. Te parece lo normal hablar de determinadas cosas, pero cuando tomas distancia dices, bueno, es que esto es una barbaridad que no hay por dónde cogerlo. Y simbólicamente también es muy adecuado para ver esa realidad. Y luego, claro, ya se llega a esta perpetua, a esta santa tan peculiar y tan... que realmente la gente acude a ella, ¿no? Bueno, eso está basado en un personaje real de una mujer que vivía en Ciudad Rodrigo, que se encamó, no sabemos exactamente por qué, por un desengaño amoroso y se acabó convirtiendo en una especie de santa local a la que... Lo que pasa es que, bueno, yo no tenía ningún interés de escribir con este texto, porque partido del personaje de ella, nada que tuviera que ver con memoria histórica, pero es que en cuanto rascas en este país, te parece un muerto en una cuneta, entonces... Claro. Y luego, después, la otra vertiente es todo lo que últimamente has hecho, además, con un éxito enorme, sobre lo que es el nazismo y todo lo que es la historia. Ese Triángulo Azul fue memorable dentro, no solamente de la historia del teatro, sino fue premio Max, fue premio nacional de escritura dramática, etc. ¿Por qué ese nombre Triángulo Azul? El Triángulo Azul es el distintivo que llevaban los presos españoles en el campo de Mauthausen. El Triángulo Azul no era... Lo que teóricamente significaba era el distintivo de los apátridas, pero curiosamente tenía una S encima de España, español, eran los únicos del campo que llevaban el Triángulo. Entonces, era el distintivo que llevaban los españoles. Una realidad totalmente terrible, que eran casi 5.000 o 6.000. Sí, 7.000. 7.000 y pico españoles. De los cuales muchos murieron, la mayoría. Y gracias también a los documentos que ellos pudieron sacar, de fotografías, etc., se ha podido servir también para el juicio. Y cáscaras vacías, escrita en colaboración también, porque ese tema y ese eje hacia... Pues porque se habla poco y no se conoce, y es terrorífico. Es terrorífico que personas con discapacidad sean exterminadas sistemáticamente, porque, bueno, pues porque es hogar. Esos dos proyectos me parece que van a ser culminados con otra obra, ¿no? Sí, un texto que se llama Donde el bosque se espesa, que ya está en marcha, que es un encargo también de una serie de instituciones europeas, entre las cuales hay museos, hay universidades, y, bueno, es un poco contar la historia de Europa. Igual que contamos la historia de los españoles con el Triángulo Azul, aquí hablamos de exhumaciones, fundamentalmente, y nos centramos en los tres países de Europa que más exhumaciones existen, que más cuerpos tienen las cunetas aún, son Polonia, Bosnia y España. Y nos centramos sobre todo en la historia de España y en la historia de Bosnia, para contar una historia de estos dos países que confluye. En definitiva, acabamos hablando lo de siempre, de derechos humanos. Pues muchas gracias, Laila, puesto que realmente las aportaciones tuyas en la historia de nuestro teatro reciente son muy significativas, por aquello del teatro de la memoria, plantado fundamentalmente sobre España, y también la realidad, terrible realidad, de estos prisioneros en los campos de concentración, qué tan buena falta nos hace el revivir para que no nos vuelva a pasar lo que sucedió anteriormente. Muchas gracias. Gracias.